Pongale, por favor Necesitamos mas retorno No se escuchar ni la pisa esta muy paciente por... Necesitamos mas retorno, mas retorno Mientesitamos mas retorno Mi espicismo es lo que posee es el que lo sientes Como manjera, dueña del trono Como disuelo mi espicismo Yo te juro de tu espíritu Show me your life Show me your life Sacrificing myself to the world Seating for your love Seating for your love Seating for your love Yes baby girl, let me tell you I don't know about this time Hey nigga, you drop the jamboy Give me the video Give me the video Hey, hey, hey When I'm in the rain I'm in the summer, tell them to go my lady Princess Africa Me tell me, man Put me crazy, take care I don't know for me Come with me Come with me I'm in Canada I'm in America 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 Let me know about this I'm in America I'm in America I'm in America Every day in, waiting for your love Yes, baby, I'm a black empress, princess Waiting for your love Waiting for your love You know I say, you know Every hour, every minute and every second Cuando yo te veo, siento un rapapampán Mi corazón se acelera cuando me quiero acercar Falling in love, baby, falling in love, ecstasy, animo, ya insatisfacción Tú eres mi reina de samba, mi emperatriz real La silueta de tu cuerpo a mí me pone a temblan El deseo que me invade a mí me empieza a quemar Voy a vivir en tu espíritu Luxury en yo type Charging flashing your sherm in love Waiting for your love Yes, baby, I'm a black empress, We'll purify your love Waiting for your love It's very special to me gracias Presente de la sensación de lo que yo soy Medio a continuación You sing for your love You sing for your love You sing for your love Yeah, Johnna You sing for your love You sing for your love